Perder el Gear Fear es súper sencillo, solo tenéis que entrar en Factory con vuestro mejor equipamiento, equiparos una granada y decirle adiós. Es básicamente terapia de choque, pero si queréis algo en mayor detalle, seguid viendo el vídeo. ¡Espa compañeros! En este vídeo os voy a hablar acerca del Gear Fear, o lo que en español sería como acojonamiento por equipamiento, que viene a ser el miedo irracional a perder el buen equipamiento que tienes. De fondo tenéis un gameplay en Factory que ya nos vendrá útil luego. Pero bueno, vamos a ello. ¿Qué es el Gear Fear exactamente? El Gear Fear es cuando tienes demasiado dinero, estamos hablando de millones y millones, o mucho equipamiento bueno en el stash, y aún así sigues entrando una y otra vez con equipamiento malo en partida. Porque admitámoslo, tienes miedo de usar las cosas buenas que tienes, porque tienes miedo de perderlo. A mí también me ha pasado. De hecho, cuando yo empecé a jugar, hará como 30 años o por ahí, este juego, era la mayor rata, tenía el mayor Gear Fear de la historia. Mira, esta captura es literal de mi primer wipe. Me gasté todo el dinero que tenía en un montón de Mossing con balas LPS. En aquel entonces mataban de un tiro en el pecho, aunque llevases armaduras de tier 4, no sé si 5. Y eso es lo que hacía. Entraba en labs, que no costaba dinero en aquel entonces, con un Mossing, absolutamente nada más, y me iba a farmear a las ideas. De hecho, cuando jugaba con mis amigos, el callout más frecuente no era decir, soy yo, soy yo, no me dispares. Era decir, soy él. O sea, entrábamos tan pelados que el callout era decir, soy él, porque nos habíamos cogido todo el equipamiento de la persona que acabamos de matar. O sea, eso era el Gear Fear en extremo. Sin embargo, hoy en día, como ya visteis antes de navidades, os dejo el vídeo aquí arriba a la derecha, perdí un equipamiento de más de 14 millones de rublos y la verdad es que no me importó tanto. Entonces, ¿cómo se progresa? ¿Cómo eliminas el Gear Fear? Pues en primer lugar, entendiendo los aspectos negativos de tener Gear Fear. En primer lugar, da igual la edición que tengas del juego y cómo de grande sea tu stash. Si tienes Gear Fear, vas a tener muy poco espacio, vas a perder un montón de tiempo administrándolo, y la verdad es que es simplemente un coñazo. Además, sé que el equipamiento no es garantía de sobrevivir o de matar a todo el mundo, pero sin duda te da ventaja. Sé que estás acostumbrado, si tienes Gear Fear, a ir poco equipado y que te calienten bastante en las partidas. No matar mucho, que te maten bastante, entonces dices, soy un torpe, soy muy malo, soy muy manco, voy a llevar mi mejor equipamiento y me va a pasar lo mismo. Pero piensa que si llevas mejor equipamiento, matarás a la gente de menos tiros, tu arma será más fácil de controlar, aguantarás más disparos. Tiene ventajas, no garantías, pero sí ventajas que deberías aprovechar. Hay situaciones que son inevitables. Por ejemplo, estaba yo jugando esta partida el otro día en Interchange, intentando conseguir un puñetero flash drive. Iba, pues nada, con MP9, con munición PST, malísima. Y haciendo lo mío, me encontré a este tío. Se agachó para dispararme y yo tuve suerte de meterle un tiro en la cara. Y el tío estaba sin duda mucho más equipado que yo. No lo jugó mal, simplemente, bueno, no tuvo mucha suerte. Curiosamente el tío reconoció mi nombre, o lo buscó por internet, y encontró mi canal y me dejó un comentario, así que oye, chapó tío. Hay una cosa que siempre deberías tener en mente, que es que si no usas ese objeto en cuestión, es como si ya lo hubieras perdido. En serio, los objetos están para usarlos, o para venderlos y ganar dinero, pero que estén quietos ahí, por el jamás de los jamáses en el stash, no sirve para absolutamente nada más que para estorbar. Además, ten en cuenta que Tarkov hace wipes cada, poletú, tres o cuatro meses, a veces un poco más, a veces un poco menos. Entonces, es muy probable que llegue el momento en el que sea el wipe, sea todo gratis, o lo reseten todo el día siguiente sin avisar, y tú te quedes como un bobo con un stash que vale de 30 millones sin usar nada. En serio, no es para siempre. Nada es para siempre. Usa las cosas. En segundo lugar, también entiendo que tendrás Gear Fear, como me pasó a mí, no por las situaciones contra los scabs, sino las situaciones contra los players. No quieres meterte en situaciones PvP y que un bobo te parta la madre y te reviente, como aquel tío que me destruyó con un SKS cuando yo llevaba un slick. En fin. La forma de solucionar esto es acostumbrándote a las situaciones PvP. Sin embargo, esto es algo que se consigue bastante difícil en Tarkov, porque no es un juego que tenga muchísimas situaciones PvP. O sea, realmente estás 10 minutos en el menú, 5 minutos cargando, 5 minutos más dando una tupa por el mapa, y luego te encuentras un tío, intercambias quizá tres disparos, y luego él te mata al cuarto disparo. Entonces, vamos, no te da tiempo acostumbrarte a tener una relación mano-cerebro ni unos flicks de muñecas muy locos. Es decir, no tiene demasiada práctica el juego. Yo, por ejemplo, en Call of Duty, que es un juego que es mata, 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 mata y mata más frenéticamente, tengo unos reflejos que me sorprenden a mí mismo. O sea, meto unos flicks de muñecas y acierto cabezas que digo, esto es impresionante. Luego vuelvo al Tarkov y te juro que parece que empecé a jugar videojuegos ayer. Entonces, lo que te recomendaría hacer es lo que estás viendo en el video ahora mismo, que es que cogieras tu mejor equipamiento, que en mi caso es tener un SKS con 20 tiros, no sé, e ir a Factory, poner el modo offline, y poner la dificultad de las IAS según está en el online, y la cantidad en modo order. Entonces tendrás unos 20 minutos que dura Factory de PvP sin parar. Te juro que tras una o dos partidas de esto, tendrás unas confianzas en tus habilidades sobrehumanas, de verdad. Te dirás, oh guau, puedo acertarle tiros a la gente, esto es magnífico. Y ya por último, el último argumento racional que se me ocurre, es que el dinero en Tarkov al final se hace solo. Al principio, hasta el nivel 20 o 20 y tantos, estás arrastrándote por las esquinas, suplicando por una gota de combustible, flipando porque una botella de agua vale un tercio del dinero que tienes. O sea, es muy sufrido. Pero luego llega un momento en el que construyes la granja de Bitcoin en el hideout, y literalmente se acabaron tus problemas. O sea, Tarkov se convierte en un juego completamente distinto. De verdad, cuando desbloqueas la granja de Bitcoin y la pones a funcionar, literalmente ganas medio millón al día, como mínimo, sin siquiera jugar. O sea, solo tienes que conectarte, recoger y vendérselo a Therapist. O sea, es extremadamente sencillo. Luego, si no has llegado hasta ese punto, también hay maneras muy óptimas de conseguir dinero, que es como haciendo money runs, como ya expliqué en una guía en su día. O simplemente teniendo suerte y encontrando algún objeto de gran valor, o teniendo alguna partida buena de vez en cuando. Sé que a veces no es todo de color rosa, pero te aseguro que el dinero en Tarkov, o sea, está por todas partes, llueve del cielo prácticamente. Así que, vamos con las conclusiones. Para esto del Gear Fear, del acojonamiento por equipamiento, deberías jugar con lo que estés cómodo. Eso es lo primero, o sea, es un juego. Esto no es la mili. Deberías jugar con lo que estés cómodo. Ahora bien, no estés incómodo jugando con las cosas con las que estás cómodo, que a fin de cuentas es el Gear Fear. En serio, superar la incomodidad de un nuevo estilo de juego, o superar el miedo a perder algo que vale pasta, es la forma de progresar. Sé que cuesta, pero es que es la manera de seguir adelante. Y por todo lo demás, bueno, si sigues haciendo estas runs en Factory en el modo offline, para practicar el PvP, al final acabarás pasándole por encima a una cantidad de jugadores que ni te esperas. Tendrás mucho más espaciones de stash si vendes lo que, honestamente, sabes que no vas a usar. Y usas las cosas a las que te atreves a usar. Y ya está. Yo realmente lo único que guardo es como los recuerdos. Sé que estoy aquí como un viejo divagando, pero bueno. Hace como dos o tres wipes, tuve un Adar, que la verdad es que fue legendaria. Me hice como diez o más partidas consecutivas sobreviviendo con ella. Y me fue de perlas. Me acuerdo que me hice como cuatro bajas de Shooter Burn in Heaven. Palía un montón de dinero, me maté a una Threeman ahí defendiendo una kazucha en Shoreline. O sea, vamos, aquello parecía una peli de tiros de después de comer. Me lo pasé muy bien con ella. Y recuerdo cómo era al milímetro. O sea, era exactamente así. Y nada, después de no sé cuántas partidas, dije, esto me lo quiero guardar para mí para siempre. Y lo puse en el fondo del stash para verla de vez en cuando y decir, qué bonita es. Pero aparte de esas cosas, realmente, si tienes una cuenta estándar como yo, mejor que despaches las cosas que te sobran. Y eso es todo, no hay mucho más de lo que hablar. Práctica, hacer cosas con las que te sientes incómodo hasta estar cómodo con ello. Y paciencia, tío. Mucha, mucha paciencia. Porque si no, este juego te parte en dos. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado. Compártelo con alguien al que le haga falta. Suscríbete para ver más. Y recuerda que tenemos una comunidad de Discord, enlace en la descripción, de gente de todas partes del mundo hispanohablante, que comparte tu mismo temor por perder equipamiento en Tarkov. También tenemos gente muy experimentada, con más dinero que la Reserva Federal, que estarán encantados de guiarte si tienes alguna duda. Y bueno, eso es todo. Ya nos veremos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!